¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de ALD Productions. Hoy les voy a mostrar un pequeño tutorial de cómo eliminar la molesta notificación de nuevo mensaje de voz que te aparece, o al menos en mi caso, me aparece cada vez que enciendo mi celular o todas esas cosas. Es un mensaje del buzón de voz, pero realmente no me agrada la idea de que siempre que enciendo mi celular se quede ahí, se quede ahí, se quede ahí. Lo veo molesto. Así que hoy les voy a mostrar cómo pueden eliminar esta notificación con un lector de pantalla. La solución es bastante fácil, pero realmente es genial. Estoy utilizando un Nokia. Sí, es un Nokia. Y tiene Android también. Estoy utilizando un Nokia 2.3M con Android 11 y la última versión de Tallback. Así que voy a mostrarles cómo podemos hacer esto. Primero vamos a ir a la pantalla de inicio del celular. Aquí está el launcher. Y ahora nos vamos a ir a configuraciones. Vamos a dar doble toque en configuración. Y ahora vamos a ir hasta el apartado de apps y notificaciones. Esto en otros teléfonos puede ser nada más como apps. Pero en este caso en Android 11 es el apartado de apps y notificaciones. Apps y notificaciones. Apps recientes y predeterminadas. Aquí está. Vamos a dar doble toque. Apps y notificaciones. Atrás. Fuera de la lista. Y ya cuando estemos en apps y notificaciones nos vamos a desplazar hasta que encontremos un botón que dice ver todas las 51 apps. Como digo esto puede variar, pero supongo que en Android 11 se ha de ser así. Damos doble toque. Info de las apps. Todas las apps. Aquí se nos muestran todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el celular. Y lo que voy a hacer yo es buscar la de teléfono. Y aquí está. En la aplicación teléfono, que realmente la deberían tener todos los celulares, damos doble toque. Ahora aquí estamos en la típica pantalla de información de la aplicación, desinstalar y todo eso. Ahora lo que nos interesa a nosotros es encontrar el botón que dice forzar la detención. Forzar la detención o forzar detención. Aquí lo vamos a dar doble toque. ¿Deseas forzar la detención? Si fuerzan la detención de una aplicación, es posible que funcione incorrectamente. Aquí nos dice eso, lo típico de siempre. No pasa nada, así que nosotros vamos a darle en aceptar. Aceptar. Y ahí ya se nos detuvo la aplicación. Y ahora solo tenemos que comprobar si ya se eliminó el icono de notificación de mensaje de voz. Para eso voy a abrir la pantalla de notificaciones con dos dedos hacia abajo. Y se ha eliminado ese icono de notificación de mensaje de voz. Eso pueden hacer si es que a ustedes les llegó un mensaje de voz en su buzón. Y por más que lo escuchen y lo escuchen y lo escuchen, no se les quita la notificación. Ya saben que pueden hacer. Hasta aquí terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Goodbye and see you soon.